Levantarse es la actitud con que nos invita a la Iglesia a comenzar el santo tiempo de Adviento. En esta misa tan hermosa y expresiva de la Primera Domínica se repite constantemente, con el salmo en el introito y en el ofertorio dentro de un momento. Y en el Evangelio es el mismo Jesucristo, el que nos convida con una exhortación vehemente. Levantad vuestras cabezas, no os encojáis ni os arruguéis, no os acobardéis ni os escondáis. No, porque se acerca vuestra redención, de manera que surgite, como decimos cada día en misa cuando nos introducimos en el corazón de ella. Sursum corda, arriba los corazones, levantaos. Y es que se van acumulando en nosotros cansancios que hacen que nuestro corazón languidezca, nuestra voluntad se vaya tornando mortecina y se echen brazos de esa suicida a la que llamamos comodidad o confort. Y por eso viene el Espíritu Santo a espabilarnos. Han pasado ya los calores del estío, con todo lo que eso enerva el ánimo y a veces hasta el ánima. Han pasado las mudanzas que en los humores provoca el cambio de estación con la entrada del otoño. Y cuando éste estalla en sus sacabijos y a punto de adentrarnos en el invierno, atravesamos también el umbral de un nuevo año litúrgicamente hablando. Y este año hay que emprenderlo, como diría San Ignacio de sus ejercicios espirituales, con grande ánimo y liberalidad. Y cómo no hacerlo, si nos da la mano la Virgen Inmaculada para comenzar el adriento este año muy corto. Lo más corto que puede ser, porque el último domingo será el mismo día 24. Y hoy lo comenzamos también, en esta primera domínica tardía, de la mano de ese gran santo español, patrono de las misiones, ejemplo de evangelizadores. Cuando los misioneros iban allende los mares, no en primer lugar para hacer promoción social, que también la hacían, seguramente mucho mayor que hoy, sino sobre todo para sembrar en las mentes y en las almas de aquellos nativos lo que ellos llevaban en su propio corazón como un volcán de fuego, según vemos que se le representa a aquel navarro ardoroso Javier, a quien Ignacio había conquistado en la Sorbona, con esta palabra evangélica. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si arruinas tu vida, si pierdes tu alma? También fue una palabra, en este caso no del Evangelio, pero sí del Espíritu Santo, de la epístola a los romanos que acabamos de leer, la que conquistó para Cristo, por tanto, para la humanidad entera, a ese otro coloso más antiguo, que fue Agustín de Hipona. Estaba en un jardín con su amigo, su íntimo amigo, Alipio, y estaba atormentándose ya Agustín, porque era tanta la búsqueda, tanto el desconcierto, tanta la incertidumbre, que llegar hacia los 30 años cansa mucho, y esto es lo que le pasaba a él. Y más que de costumbre, escriben sus confesiones, se revolvía sobre sus ligaduras para ver si rompía aquello que le tenía prisionero. Sentía que el Señor le instaba a ello y él se decía a sí mismo interiormente, ¡Ea, sea ahora ya! Pero no pasaba de la palabra a la obra. Es lo que nos sucede a nosotros. Levantaos, alzad las cabezas, ánimo. Y todo esto nos suscita sentimientos muy nobles, propósitos seguramente sinceros, pero veleidosos, inconstantes. La voluntad es tan tornadiza que nos falta un poco de aquella fuerza que tuvo Agustín porque se la dio el Espíritu Santo. Lo intentaba, lo volvía a intentar. Dudaba, escribe, tan donosamente como lo hace siempre. Dudaba en morir a la muerte y vivir a la vida. Y podía más en mí lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado. Reteníanme vagatelas de vagatelas y vanidades de vanidades. ¿Qué punto tan ajustado para nuestro examen al empezar el aviento? ¿Qué nos detiene? En el camino a la santidad, a una vida más seria que haga fructificar nuestros compromisos de bautizados, a mayor caridad con el prójimo, a mayor oración, a más generosa penitencia. ¿Qué nos detiene? No son grandes cosas, no. No son pecados mortales aparatosos, ni vicios, casi imposibles de erradicar. No. Son lo mismo que Agustín. Vagatelas de vagatelas y vanidades de vanidades. Vanidades antiguas amigas mías, dice él, tan pagado de sí mismo, tan amigo de quedar bien, con su retórica impresionante. Y eran vanidades ya antiguas amigas suyas. Y tirábanme del vestido de la carne y me decían por lo bajo, nos dejas, ya no estaremos contigo nunca más. Desde ahora ya no te va a ser lícito esto o aquello. ¿Qué cosas, Dios mío, me sugerían estas vanidades? ¿Qué suciedades? ¿Qué indecencias? Yo las escuchaba desde lejos, más lejos que antes, que estaba más cerca de todo eso, pero seguía escuchándolas y me gritaban, ¿Piensas que podrás vivir sin nosotras? Entonces, empezó a derrumbarse definitivamente, lleno de vergüenza. Su amigo Alipio se estaba dando cuenta, porque eran como dos cuerpos y un alma, y le observaba. Hasta que llegó lo más álgido de la catarsis, de la purificación en el alma de Agustín. Una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Y estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Entonces se levantó de junto al amigo para llorar sin que él le viese. Se fue como a echarse debajo de una higuera y allí brotaron de sus ojos dos ríos de lágrimas, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Diré mañana, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora? Y lloraba con amarguísima contrición de corazón. Y entonces escuchó la inocencia, escuchó la pureza, escuchó la simplicidad. La voz, dice muy gráficamente, como de niño o niña. Bueno, la vocecita de un pequeñuelo. ¿Y qué le decía esa voz? Toled leye, toled leye, toma y lee. Entonces, tenía allí cerca la Biblia. la tomó, la abrió al azar y le sacó, le salió precisamente el mismo capítulo de la epístola a los romanos que acabamos nosotros de escuchar. Donde San Pablo dice a sus discípulos de Roma, basta, ya está bien de dormir, es hora de levantaros del sueño. Y este es el llamamiento para nosotros al inicio de este tiempo de Adviento. Hora es ya nos de somnos surgere, hemos de sacudirnos las perezas, los atolondramientos, las rutinas, los juicios propios, basta, ya es hora porque nuestra salvación está cada vez más cerca, dice San Pablo, más hoy que ayer, está más próxima que cuando empezamos a creer. Y mirad que la noche está avanzada y el día se echa encima. La noche es la vida, oscuridad y tinieblas. El día es el cielo, la eternidad. Y está cada vez más cerca y es inexorable el paso de las horas de la noche. Llega pronto la amanecida antes de lo que podemos calcular. Entonces, ¿cuál es la receta que se impone? Habichamos ópera tenebrarum et hinduá murar maluchis. Dejemos las obras de las tinieblas y tomemos las armas de la luz y caminemos como de día, honestamente. Y añade San Pablo lo que partió el corazón de Agustín al leerlo porque se encontró retratado en ello. No andemos en comilonas ni borracheras, no en impurezas ni crápulas, no en envidias y luchas entre nosotros, no. Todo eso ha de quedar fuera. Sed Induimini Dominum Jesum Christum sino más bien revestíos del Señor Jesucristo. Ah, pero estas son palabras para nosotros, almas consagradas al Señor, un poco desproporcionadas. gracias a Dios no andamos en borracheras ni en orgías ni en crápulas ni andamos banqueteando ni estamos llevados de la ambición ni de las contiendas entre nosotros. Examina tu conciencia. Lee en la subida del Monte Carmelo cómo aplica San Juan de la Cruz esos siete pecados capitales a las almas que se creen espirituales. Y entonces verás cuál es tu gula que la tienes, cuál tu lujuria que también te atenaza, cuáles son tus perezas y tus iras y tus envidias y tus avaricias. Los siete pecados capitales se dan en nosotros con manifestaciones distintas quizá más sutiles y por eso un si es no es más diabólicas que la gente del mundo. No somos mejores. Entonces hay que sacudirse todo eso y para ello nos adentramos en el Adviento. Ojalá fueran estas tres, este año no son cuatro, sino solo tres semanas para nosotros como unos ejercicios espirituales externos, se dice ahora, bueno, porque no nos retiramos a una casa especialmente diputada para eso y no guardamos silencio, pero hacemos un poco más de oración, de lectura espiritual, de penitencia y miramos mucho a la Virgen para que ella nos enseñe a levantar el corazón. Qué gozo fue el de Agustín cuando se encontró con esa palabra. Vístete de Cristo y no cuides de la carne con demasiados deseos y dice él, ya no quise leer más, no me hacía falta, pues era como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad que disipó todas las tinieblas de mis dudas. Que entre en nosotros la luz del Espíritu Santo y que de tal modo nos convierta que nos suceda como Agustín. Ya no abrigaba esperanza alguna de este mundo. El Adviento es el tiempo de la esperanza. ¿Qué esperamos? ¿Cosas de este mundo? ¿O vivimos la esperanza según lo que ella es propiamente? Esperar a Dios de Dios. Ese es el Adviento. María y José nos ayuden a vivirlo. Así sea. de Dios de Dios de Dios en el y José de Dios y José